Las bajas temperaturas volvieron a sentirse en la zona del Parque Nacional Valle Nuevo. Los descensos cayeron por debajo de cero grados, creando un escenario espectacular dominado por el congelamiento del pasto y la formación del hielo. Julio César de los Santos, administrador del área, hizo gala del panorama de las primeras horas de la mañana de este lunes, mostrando parte del entorno del área protegida. Aquí nos encontramos ahora mismo en el 25, este es el nacimiento del arroyo Agos Blancas, que da origen al salto de Agos Blancas, justo en la carretera que conduce del 25 hasta Rancho Medio, y todavía se observa, a esta hora todavía se observa la gran cantidad de escarcha en esta zona, fruto del gran descenso de temperatura que hubo en la madrugada, entre la noche de ayer y la madrugada de este día. Observen que chulería. Los efectos del frente frío también han refrescado significativamente la ciudad de Constanza. En estos últimos días, las temperaturas oscilan entre 10 y 18 grados. Aunque aún no inicia el invierno, ya se disfruta del frío en esta zona montañosa, y se espera que más adelante los termómetros continúen marcando importantes descensos. Desde Constanza, Frarman García, Noticias S.I.N.